Luz y sombra No sé por do camino, no sé ni en donde pueda De mi incesante lucha el término a encontrar Yo soy el sol que se hunde, aliá tras la montaña Envuelto en el sudario rojizo de su luz Sé tú la blanca aurora que el horizonte baña Y rasga de las sombras el óbrego capuz Yo soy la negra noche, sin luces, sin estrellas Yo soy el cielo de sombra, rugiente tempestad Sé tú la casta luna que con sus luces bellas Disipe de esa noche la horrible oscuridad Yo soy la navecilla que la quilón azota Y que, sin rumbo, en medio del anchuroso mar Juguete de los vientos, entre arrecifes flota Y sin timón ni brújula se mira su sobrar Sé tú la blanca estrella que alumbre mi camino El faro que me guíe al puerto de salud No dejes que en los brazos de mi cruel destino Me arroje en el abismo y olvide la virtud Yo soy la flor humilde sin galas ni belleza Sin plácidos colores ni aroma embriagador Tú, pálida azucena de eólica pureza Cuyo perfume casto es hálito de amor Más, si la flor humilde amara la azucena Si venturosa viere premiada su pasión Alzara su corola, tal vez, de aroma llena Irgueras en su tallo al soplo del amor Yo vivo entre soliosos, mi canto es el eje mido Jamás mi labio entona la estrofa del placer Mi pecho siempre exhala, tristísimo alarido Mi rostro siempre abate terrible padecer Muy lentas son mis horas, muy tristes son mis días Horribles horizontes limitan mi existir Caverna pavorosa de oscuras lejanías Preséntase a mis ojos el negro porvenir La luz que iluminaba mi lóbrego camino Y que tranquilos goces en la niñez me dio Dejándome entre sombras cual raudo torbellino Ante mi vista atónita en el espacio y yo Tan triste es lo que siento Tan negro lo que veo Que solo me consuela mi llanto y mi gemir Ya no en la dulce dicha Ni en la aventura creo Ya solo me presenta la muerte el porvenir La duda con sus garras destroza mi creencia Marchita con su aliento las flores de mi amor Hay sombras en mi vida, hay luto en mi conciencia Mi vida es una estrofa del himno del dolor Tu vida, ángel hermoso, cual cándido arroyuelo Deslizas entre flores con suave murmurar Tu corazón es puro como el azul del cielo Jamás tu frente empañan las nubes del pesar Tú ignoras, niña bella del mundo, los engaños No sabes cómo muere del alma la ilusión No sabes cómo agotan terribles desengaños Los sueños más hermosos del triste corazón No sabes cuál se llora al contemplar perdida Aquella fe sublime que guió nuestra niñez No sabes cómo amarga las horas de la vida La duda que no cerca de eterna lobreguez Es blanca tu conciencia y azul tu pensamiento Rosados horizontes te ofrece el porvenir Ninguna nube empaña de tu alma el firmamento Ninguna pena enluta su plácido existir Cuando del sacro templo en las soberbias naves Murmuras una tierna, purísima oración Suspenden al oírla sus cánticos las aves Y un ángel las conduce al trono del Señor Los cielos te sonríen, la tierra te da flores Las fuentes su murmullo, las aves su cantar Tu corazón es nido de cándidos amores Con tu mirada huyentas las nubes del pesar Mi vida es un suspiro Tu vida una sonrisa Mi alma negra sombra, la tuya blanca luz Eres arroyo y ave, eres perfume y brisa Yo lágrimas y duelo, tristísimo Saús Convierte los abrojos de mi cruel destino Con las hermosas flores de tu bendito amor Y entonces, vida mía, al fin de este camino Irán nuestras dos almas al trono del Señor Tal vez en mi alma existen, en sombra letargados Los gérmenes sublimes de gloria y majestad Sin ámbito ni norte, dormí tan cobijados En el sudario lúgubre de horrible oscuridad Alumbra con tus ojos mi oscura inteligencia Sé tú, mi vida, el norte que mire mi ambición Y me alzaré gigante Y arrancaré a la ciencia El más hermoso lauro que anhela el corazón Si de tu amor el hálito mi espíritu alentara Si de tu amor sintiera la llama celestial Y o el vuelo poderoso con majestad alzara Y un rayo alcanzaría del sol de lo inmortal